Muy buenas tardes, saludos a su profesor Enrique. Vamos a desarrollar cursos de geometría, la sesión 2. El tema de ahora es rectas paralelas y perpendiculares. La clase pasada hemos visto que es una recta, ¿verdad? Entonces vamos a seguir aumentando un poquito de dificultad, chicos. ¿Qué significa rectas paralelas y perpendiculares? La recta paralelas, dice su definición, son dos rectas que no se cruzan en ningún punto del plano. ¿Cómo así, profesor? A ver, chicos, veamos acá el ejemplo. Tengo una recta L1, tengo una recta L2. Esta es una recta L1, una recta L2. ¿Podemos decir que son paralelas? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque no se cruzan, no se chocan en ningún punto del plano. ¿Ya? Están en forma horizontal, están echadas. Profesor, ¿también pueden estar paradas y ser rectas paralelas? Claro, chicos. Por ejemplo, acá tengo la recta L3 y acá tengo la recta L4. Profesor, ¿son rectas paralelas? Sí, porque no se intersectan, no se chocan, no se cruzan en ningún punto del plano. ¿Ya, chicos? Así de sencilla y fácil. Profesor, ahora, ¿qué son rectas perpendiculares? ¿Qué dice? Cuando al cortarse forman cuatro ángulos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que es todo lo contrario a una recta paralela. La recta perpendicular, chicos, sí se cruzan, sí se intersectan. ¿Cómo así? Tengo una recta llamada recta L1. ¿Ya? Tengo una recta L1. ¿Ya? Luego, profesor, para que sean perpendiculares, se cruzan en cualquier parte de la recta. Pero vamos a poner que se cruce en el medio. La recta L2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Dice que la recta, al cruzarse, forman cuatro ángulos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay un ángulo recto de 90 grados. Acá hay otro ángulo recto de otro 90 grados. Aquí hay otro ángulo recto de otro 90 grados. Y aquí hay otro ángulo recto de 90 grados. Al juntarse esas dos rectas, que se forman perpendicularmente, forman cuatro ángulos iguales. ¿Notan la diferencia? Rectas paralelas y rectas perpendiculares. También puede hacer de la siguiente forma. Miren, chicos. Tengo una recta L3. ¿Ya? Y también puede hacer de la siguiente forma. Pueden ir abajo. Más abajo la recta. Esta es una recta L4. ¿Es perpendicular? Sí, profesor. Porque forma cuatro ángulos iguales. ¿Ya, chicos? Así hemos visto un poco de lo que es rectas paralelas y perpendiculares. A ver, vamos a desarrollar un poco la tarea. ¿Ya? La tarea. Miren la número 2. Observa la siguiente figura y nombra las rectas paralelas. ¿Qué significa rectas paralelas? ¿Qué significa rectas paralelas? Que no se cruzan, no se intersectan, no se chocan en ningún punto del plano. Bien, profesor. Bien, profesor. Verifico. La recta M es paralela a la recta N. No se están chocando estas rectas. Acá está. M paralelo N. No olviden que la denotación para paralela es la siguiente. Si L1 y L2 son paralelas, entonces yo pongo recta L1 es paralela dos rayas a L2. Son rayas inclinadas. Y profesor, si quiero denotar cuando son perpendiculares, ¿cómo lo denoto? ¿Cómo lo escribo? Bueno, pues chicos, es sencillo. Es muy sencillo. ¿Ya? Si yo quiero poner que son perpendiculares, L1 es perpendicular a L2. Así lo denoto yo. ¿Ya chicos? Muy bien. Pasamos entonces. ¿Ya? Pasamos entonces. ¿Ya? Pasamos entonces. A ver, quiero ver acá. Muy bien. Ya, acá estamos viendo la tarea de su material de estudio. ¿Ya? Muy bien. Seguimos, ¿ya? Dice que observemos. Muy bien. Sabemos que M y N son rectas paralelas. ¿Qué más hay? Profesor, N y L también son perpendiculares. O, perdón, son paralelas. Disculpen. N y L son paralelas. ¿Ya? ¿Qué más? Profesor, L y M son paralelas. Q y R son paralelas. Porque estas dos rectas no se están chocando. Así chicos, tienen que ir desarrollando la tarea poco a poco. Tienen que aprenderse la definición de una recta paralela y una recta perpendicular. Acá es en la paralela y una recta perpendicular. Acá es en la paralela y acá la perpendicular. Miren. La recta O es perpendicular con esta recta. La recta O también es perpendicular con R. O es R. La recta P es perpendicular con la recta R. Acá pone. ¿Ya chicos? Nada más. Así de sencillo y fácil es la tarea. Que tengan muy buenas tardes chicos. Y ya chicos. Y ya chicos. Y ya chicos. Y ya chicos.